Es mejor, entonces es más fácil controlar. Exactamente. Ok. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Y hoy en nuestra secuencia, los exitosos del volante, estamos con Roberto Branovitz, gerente general de Cambios Soluciones Sociedad Anónima Cerrada. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por el espacio. No, gracias por venir. Cuéntenos, por favor, primerito, coméntenos acerca de Cambios Soluciones. ¿Cuál es su rubro? ¿A qué se dedica exactamente la empresa? Claro. Cambios Soluciones es una empresa que este año cumplió 10 años. Es representante exclusiva de la marca de buses King Long, que es el tercer fabricante más grande del mundo. Y nos dedicamos a importar, comercializar y dar el servicio post-venta de todos nuestros buses a nivel nacional. ¿10 años? 10 años. 10 años. Y estamos hablando de buses nuevos, ¿verdad? Correcto. Que se venden al mercado. ¿Son buses o vehículos de transporte de carga? Solo buses. Solo buses. Sí. También tenemos vans, solo que son dos fábricas distintas de King Long en dos diferentes ciudades de China. Nosotros solamente tenemos la distribución exclusiva de los buses. Los vans los trae otro distribuidor. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va en estos 10 años? Muy bien. De hecho, este año ha sido un año bastante importante. Estamos introduciendo una nueva generación de buses de GNV, específicamente al transporte urbano, también algo al transporte personal y turismo. Estos son vehículos con motor dedicado. Estos no son convertidos. No. Estos vienen de fábrica con motor a GNV. Vienen de fábrica o en un término coloquial son buses de GNV pura sangre. Pura sangre. De origen. Ok. Ya. Y tienen 10 años en este mercado. Así es. Y estamos hablando principalmente, ¿sus clientes se dedican a qué? ¿A transporte personal? A transporte urbano. Urbano. Sobre todo. O sea, a hacer colectivos y todo el asunto, a hacer rutas de transporte. Correcto. Con buses grandes. Con buses grandes. ¿Qué más? Entonces, transporte urbano, transporte personal, transporte turismo y también interprovincial. Es decir, ¿eso significa que tienen diferentes tamaños los buses? De todo tipo. Capacidades. Desde 7 metros hasta 18 metros articulados. 18 metros es el más grande. Correcto. Los articulados como el metropolitano. El 25% de la flota del metropolitano es marca King Long. Ya. Ya operando hace 13 años. Ahora, para tener 10 años en el mercado significa que hay que dar garantía y seguridad. Me imagino que eso tiene que ver no solo con el producto, sino con lo más importante que es el tema de la postventa. Correcto. ¿Qué tal están trabajando ahí? Bien. Tenemos una alianza con TATSA, que es el que le da el mantenimiento a los 155 buses marca King Long que hay en el metropolitano. Nos va operando 13 años exclusivamente a GNV. Tenemos un taller en el Callao, en donde atendemos a todos nuestros clientes. Tenemos alianzas con las diferentes marcas de los componentes que usamos en los buses, como por ejemplo motores U-Chai, cajas automáticas Allison, americanas y así. Correcto. Los clientes, ¿qué le han ido diciendo en estos 10 años? Los que han adquirido, han comprado y tienen el acompañamiento, en este caso de cambios, soluciones sociales, no ni más cerrar. ¿Están contentos? ¿Están tranquilos? ¿Han visto alguna dificultad? ¿Han planteado alguna dificultad respecto al tema de rendimiento, capacidades del vehículo? Muy buena pregunta. En los últimos 12, 14 años, el Perú comenzó a introducir los vehículos a gas, en donde ha habido una curva de aprendizaje, tanto de parte de los operadores como de la parte técnica de mantenimiento en el post-venta. Si bien los motores son igualitos a un motor tradicional de diésel, lo único que cambia es la admisión, la parte de arriba, digamos, del motor, todo el resto es igual. Se trabaja con un poquito de mayores temperaturas que en diésel, pero eso si es que uno hace su mantenimiento preventivo, justamente por eso se llama preventivo, a tiempo, no tiene por qué haber ningún problema. En rendimiento, en potencia, en capacidad, buses de tantos pasajeros, tanto tamaño, digamos, explotan el vehículo en su máxima capacidad y no pasa nada. Y no pasa nada. De hecho, ya en Lima, de los 24 mil buses que tenemos de transporte urbano, yo diría que ya entre el 18 y el 20% son de gas y como lo estamos viendo hoy en día. O sea, casi 5 mil probablemente sean a gas. Sí, claro, tranquilamente. Y los ves funcionando sin parar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es decir, opera el 70 o 75% de las 24 horas. Ahora, de hecho, y eso ya no se discute, está clarísimo, el primer y más importante beneficio es el tema de la ahorra económica. ¿Hay otros beneficios? Sí, en algunos sectores del transporte, digamos, se generan algunos vicios en donde quizás se sustrae el diésel, en este caso. Ah, ok, claro. Es mejor, entonces es más fácil controlar. Exactamente. Ok, eso es un buen beneficio. Para el empresario, definitivamente, es un importante beneficio. Totalmente, porque mantiene ese sobrecosto bajo control. Claro. Y ahora, para Lima, si lográramos que este porcentaje vaya aumentando y de aquí a algún tiempo ya no tengamos 23 mil, sino quizás 28 mil o 30 mil buses y que los 30 mil sean a gas, tendríamos mucho menos contaminación, ¿no? De todas maneras, el gas nos trae un gran beneficio que es entre 30 a 40% menos de contaminación que el diésel. Eso es bastante importante porque estamos en la ciudad más contaminada de toda Latinoamérica. Ahora, desde la experiencia, desde el trabajo en campo de cambio, soluciones, digamos, ¿qué han ido viendo? ¿Qué pueden proponer para que este asunto de masificar en cuanto al tema de transporte, el uso del gas pueda tener mayor velocidad, mayor aceleración? ¿Qué se necesita hacer? No sé si desde el Estado, desde la empresa privada, desde nosotros, los consumidores, ¿qué hay que hacer? Mira, por nuestro lado, estamos ofreciendo buses tope de línea, lo mejor que hay, a precios competitivos, al igual que los repuestos, los vendemos a precios bastante competitivos. Hoy, Cálida, que es el operador de gas de Lima y Callao, está dando algunas facilidades de financiamiento, tanto para buses como camiones de GNV. Esperemos que también algún programa del Estado se sume a esto porque hoy el gran problema, digamos, o la limitante que tienen los operadores de transporte urbano es acceder al financiamiento para comprar las unidades. Correcto, por ahí podría ir una de las soluciones. Ha sido muy gentil, Roberto, te agradezco mucho por haber estado aquí en esta secuencia. Muchas gracias a ti. Gracias. Roberto Obrandovich ha estado con nosotros, él es gerente general de Cambio Soluciones, dando el testimonio desde la empresa del uso de GNV. Así termina nuestra secuencia, los exitosos del volante en Exitosa Perú. Hemos presentado los exitosos del volante.